Arruma la música, canta tu momento en el rosal Arruma la música, canta tu momento en el rosal Para la parte, con la cunha, para la parte, con el momento Para la parte, con la cunha, para la parte, con el momento Para el avance que hicimos esta cumbia, porque son discípulos que te quieren y te amas en todo Para el avance que hicimos esta cumbia, para el avance con el papeto Para el avance que hicimos esta cumbia, para el avance con el papeto Para el avance que hicimos esta cumbia, porque son discípulos que te quieren y te amas en todo Para el avance que hicimos esta cumbia, para el avance con el papeto Para el avance con el papeto Para el avance que hicimos esta cumbia, para el avance con el papeto ¡Sí, señor, bendiga! 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 ¡Sí, señor, bendiga!